Hablamos ahora de otra ronda de visitas de alto nivel. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el primer ministro del país, Li Keqiang, realizará una gira por Brasil, Colombia, Perú y Chile del 18 al 26 de este mes. En una conferencia de prensa celebrada este lunes en Beijing, la portavoz anunció que Li Keqiang visitará estos países a invitación de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, del presidente colombiano Juan Manuel Santos, el de Perú, Ollanta Humala, y la presidenta chilena, Michelle Baselet. Gracias.